Hoy es jueves en nuestro segmento Inmigración y usted y ya Marilyn se encuentra con la abogada Leticia que es especialista en estos casos para conversar sobre un interesante tema y dispuesta a contestar todas sus dudas. Y hoy en nuestro segmento Inmigración y usted estaremos hablando de asilo político. Para ampliarnos este tema nos acompaña como siempre la abogada de inmigración Leticia Lánquez. Bienvenida nuevamente abogada. Muchísimas gracias, es un placer. Abogada, vamos a comenzar este segmento primeramente con una pregunta que se hace con regularidad en su oficina y es la siguiente. Entré al país con la visa de turista, quiero quedarme y me dijeron que puedo obtener un permiso de trabajo por medio de asilo político, esto es así. Exactamente esa pregunta la dimos casi diario. Pero qué es exactamente el asilo político y quién puede aplicar a él? Bueno, el asilo político es para las personas que ya están en los Estados Unidos o entran en la frontera y ellos tienen que poder demostrar que el regresar a su país de origen es un peligro grande para ellos a su integridad personal por razones de credo religioso, raza, nacionalidad, afiliaciones políticos o rango social. También puede ser para aquellos que se encuentren en alguna guerra. Exactamente, sí. Y es tan fácil aplicar para este asilo? Es fácil llenar la aplicación, pero no es fácil por nada ganar ese tipo de caso. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos que pide inmigración? Bueno, tienen que mostrar y tener muchos comprobantes de que han sufrido alguna persecución en su país por esas dichas razones o en el futuro que realmente tienen miedo a regresar. Y por ejemplo, pedir un permiso de trabajo es tan sencillo porque si esta pregunta es tan recurrente. Lo que pasa es que mucha gente tiene mucho miedo por ahora que tienen que salir al país por DACA o TPS, todo lo que se está cancelando. Entonces están buscando una manera de poder quedarse aquí. Muchos notarios y también abogados sin escrúpulos están diciendo a la gente que si tú quieres un permiso de trabajo, yo te puedo ayudar. Y si tú tienes miedo de regresar a tu país, entonces es una razón para aplicar para el asilo y de ahí tener el permiso de trabajo. Pero no es así. No solamente el miedo de regresar a algún país le autoriza a tener el asilo. Tienen que tener esos comprobantes. Y por ejemplo, ¿qué comprobantes? ¿Qué puede exactamente ser una prueba fidedigna para un agente de inmigración? Es depende del caso, pero realmente tienen que mostrar que pasó algo en el pasado que es muy, muy, muy grave. El nivel, ese estándar está muy alto. Y eso tiene que estar también documentado tal vez con la policía en el país de origen. Con la policía, comprobantes, fotos, todo eso. Solamente para darle una idea de 100 aplicaciones que se sometan, quiero decir que 80 o 90 de ellos los rechazan y deniegan. ¿Y qué pasa con aquellas personas que sí llenan la aplicación, someten este permiso como por asilo político o lo piden y no califican? Es una cosa muy grave porque una vez que someten su aplicación, ya están en el sistema, ya tienen la entrevista con el oficial, si de ahí le deniegan o lo refieren a la corte, tienen que ir a la corte. Es un proceso muy largo y costoso y de ahí, si no ganan el caso, tienen que salir del país casi inmediatamente. El peligro es que mucha de esa gente está viviendo aquí, estableciendo su vida aquí y van a perder todo. Si esto es tan sencillo, puede darse de que muchas personas están cayendo en esta trampa, por así decirlo, que le dicen, te puedo dar un permiso de trabajo y entonces lo que someten es esto. ¿Qué señales de alerta deben ver nuestros televidentes a la hora de poder caer en este tipo de trampas? Siempre es muy bien tomar una segunda opinión. Si van a una persona y todo suena muy lindo, entonces, mejor buscarse otra persona para darles una opinión. Y también saber que obtener un permiso de trabajo es lo más fácil que pueden hacer, pero tiene que estar basado en algo que verdaderamente le pueda ayudar. ¿Qué puede hacer esta persona que es víctima, que ya sometió esta aplicación, que a lo mejor ya se metió en algún problema con inmigración? Tienen en ese momento pelear su caso frente del juez y tratar de quizás obtener un mejor abogado que cuando rechazan su caso y le denieguen el caso, quizás pueden ayudarle por fraude. Eso le iba a decir, ¿pueden tomar como defensa que fueron víctimas de fraude, que fueron engañadas frente a un juez de inmigración? Pueden hacerlo después, pero tienen que tener otro tipo de alivio. Sin tipo de alivio, entonces, no pueden reabrir su caso en este momento. Muchísimas gracias, abogada, y le recordamos a todos nuestro público que pueden comunicarse con usted, enviar sus preguntas, ya sea a la abogada, su número de teléfono y correo, abogada. Es el 239-201-7125. Bueno, así que ya lo saben a través de nuestras redes sociales, Telemundo for Myers Naples. Eso es todo por hoy, será hasta un próximo segmento de Inmigración y Usted. Y recuerde que cada caso de inmigración es único, así que yo le invito a que usted llame ahora mismo para consultar el suyo. Hacemos nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con más. Acompáñenos. Tibanas. Sincronización commence a todos por la siguiente Erickim. Si no lo combinations ha sido internation deompocilio. ¡Gracias! ¡Ah! Gracias.